Mi fábrica se viene abajo. Habrá muchas explosiones. Tenía orden de fabricar 100 exterminabots para dominar a tu gente y mi misión había terminado. Pero solo pude hacer 97 del plazo estipulado. 96 de ellos están en la percha. El socavador quiere uno arriba. Significa que faltan tres. ¡Inaceptable! La fábrica se autodestruirá para ocultar viergos. Bien, esos son 96 robots que no tenemos que destruir nosotros. ¡Allá vosotros! ¡No entendéis nada! ¡Tengo que destruirlo todo! ¡Mira qué pena! Este hemisferio del planeta también desaparecerá. Tenemos que desactivar todo esto antes de que haga... ¡Ya te he oído! Interruptor del temporizador de autodestrucción no activado. ¿Interruptor del temporizador de autodestrucción? ¿Está aquí mismo? ¡No me gusta la corrección! ¡No me gusta la corrección! ¡No me gusta la corrección! Pero la corrección estaba terminada... ...el cual no lo ensoñaba... ...el que no es que no me necesitan... ...el cual es el futuro del truco. ¡No me gusta la corrección! ¡No me gusta la corrección! ¡No me gusta la corrección! ¡Creo que le faltan un par de bujías! Sí, sí, sí. No tenemos tiempo que perder. Tírale esos trastos. No tenemos tiempo que perder. 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 No tenemos tiempo que perder.